Amigos televidentes, y de inmediato continuamos con más información. Para ello nos trasladamos hasta el Palacio de Miraflores, donde se genera información de interés nacional. Muy buenas tardes. El contacto lo establecemos desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Representantes del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lideran una rueda de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales. Las palabras iniciales las ofrece el Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, el General en Jefe, Vladimir Padrino López. Bueno, muy buenas tardes. Enviamos un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, 27 de marzo, sábado, cuando son las 12.31 horas del mediodía. Hoy, me voy a permitir retirarme la mascarilla. Y bueno, hemos concurrido aquí a esta sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores para comunicarnos con el pueblo de Venezuela, para enviar también un mensaje a la comunidad internacional, para hablar también con los medios de comunicación social que nos acompañen y que servirán de replique, pues, en todas las redes sociales, en todas las emisoras, en todos los medios de comunicación social, aquí y más allá de nuestras fronteras. Estamos cumpliendo una instrucción de nuestro Comandante en Jefe, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Me acompaña el Vicepresidente de Gobierno para la Cultura, Información y Comunicación. Y a mi derecha se encuentra el Almirante en Jefe, Comandante Estratégico Operacional Remigio Ceballos. Hemos venido observando con mucho detenimiento toda la campaña sistemática de agresión contra nuestra patria Venezuela. Ya desde hace algún tiempo, algún tiempo, y es que Venezuela, sabemos, pues, no juega un papel en la peonada del tablero geopolítico mundial. No, Venezuela tiene riquezas invaluables que la hacen muy apetecibles a la avaricia, a los deseos de los imperios. Y además de ello, bueno, tiene una ubicación geográfica que es realmente envidiable. Todo ello hace a Venezuela un bocado apetecible para los imperios, no desde ahorita, desde siempre, desde siempre. Y vemos, pues, como sistemáticamente, a través de una guerra de quinta de generación, así lo vemos en nuestros estudios. Por supuesto, solapándose con acciones de guerra de cuarta generación, pero ahora remontándose a organismos multilaterales para agredir a Venezuela, para señalar a Venezuela, para fabricar sobre Venezuela una realidad inexistente. Las realidades existentes las asumimos, las asumimos. Las asumimos con responsabilidad. Para eso hay un gobierno constitucional electo por el pueblo, hay un presidente constitucional electo por el pueblo. Y hay unas instituciones en el Estado que, bueno, funcionan para darle respuesta y servir de anticuerpos a toda la agresión que se maneja sobre Venezuela, contra Venezuela. Y decimos, pues, que es una guerra de quinta generación, porque no solamente se ha remontado a organismos multilaterales tratando de balcanizar a Venezuela, de dividirla, de hacerla a pedazos, de triturar la verdad y, además de ello, bueno, infoxicar a la comunidad internacional de una realidad, repito, inexistente para imponer una posverdad. A través de sus instrumentos más connotados, las redes sociales, la tecnología, de las comunicaciones, que es la revolución verdaderamente que está viviendo el planeta, el mundo hoy en día, y a través de ello, bueno, hacer sistémica, pues, la agresión, sistémica, dirigida por el imperialismo norteamericano. No es ningún secreto que estos organismos multilaterales, que pretenden unos, por alguna parte, despojarnos de nuestros territorios de facto, bueno, son manejados, son manejados por el imperio norteamericano. Eso no es ningún secreto. Hasta eso, pues, el pueblo de Venezuela, el gobierno bolivariano, el Estado venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha respondido al mundo ante esos ataques, esas perversas agresiones, repito, de carácter sistemático, reiterativas, reiterativas. Entonces, no vamos a ceder en nuestra intención y nuestra determinación de ser un país independiente, libre y soberano. Así pues que, se quiere y se pretende sembrar la matriz de un Estado fallido, forzar un cambio de régimen bajo su doctrina, y en base a ello, bueno, dirigir toda su artillería sobre Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido un objetivo para ellos. Nos quieren divididos. Nos quieren ver hechos pedazos, unos por su parte, un grupo por otro lado. Así pues, como existía en la Cuarta República. Nos quieren regresar al punto fijismo, a la Fuerza Armada del punto fijismo. Pero esto es un tema que no es nada más de la Fuerza Armada, es un tema nacional. Es un tema nacional. Y, bueno, lamentablemente, Colombia, Colombia, que la tenemos a nuestro lado, nuestra vecina, la República de Colombia, se ha prestado para, bueno, convertir todo su territorio, ya lo hemos dicho, en un campamento paramilitar, para desde allí agredir, conspirar contra Venezuela. Se ha convertido en una base, una superbase, donde las tropas norteamericanas operan en la frontera, en el límite fronterizo, con sus unidades militares, abiertamente, descaradamente, cediendo su soberanía. Y, bueno, Colombia, desde allí, hemos visto cómo se han planificado atentados terroristas contra la vida del presidente Nicolás Maduro, a través de drones, en el año 2015, cuando nuestro comandante en jefe decidió cerrar la frontera, producto de un ataque de estos grupos subversivos, violentos, irregulares, que hacen vida en Colombia, contra la vida de dos jóvenes oficiales del ejército bolivariano. Todavía lo recordamos. Y nos vimos obligados a cerrar la frontera. 2018, una planificación desde Chinaco, Taíes, en el norte de Santander, para asesinar al presidente, para asesinar a las altas autoridades civiles y militares, en un acto conmemorativo del aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. En el año 2019, igual. Una intención deliberada de violar nuestra soberanía, lo dije en mi última intervención, cuando me referí a Colombia. Eso está aquí, eso duele. Pretender violar nuestra soberanía, nos duele a todos los venezolanos y las venezolanas, pero nos duele mucho a los soldados y a las soldadas. Así que todavía recordamos ese 2019. Y en el 2020, bueno, algo perverso. Algo perverso. Planificar una operación mercenaria desde territorio colombiano, sobre las costas de Venezuela. Y recibieron una respuesta, como están recibiendo hoy, una respuesta a un grupo de irregulares, subversivos, de terroristas, que pretenden venirse a instalar como si esto fuese alfombra roja para ellos. Bueno, un ataque mercenario cuando estábamos en plena pandemia. Estábamos en plena pandemia, pero la Organización de las Naciones Unidas había llamado a un cese de hostilidades. Y aún así, nosotros denunciando lo que ocurría en Chinácota, dando coordenadas precisas, precisas de lo que ocurría allá en el norte de Santander, de lo que ocurría allá en Río Hacha. Dábamos las coordenadas precisas y el gobierno colombiano se hizo oídos sordos, completamente. Oídos sordos. Ahora, bueno, vemos esta situación, esta situación que se ha presentado en el Estado Apure. Veníamos, veníamos, haciéndole un seguimiento, porque por orden de nuestro comandante en jefe, el Comando Estratégico Operacional está activado continuamente en la operación Escudo Bolivariano 2021. Y miren qué cosas hemos tenido que hacer en la cotidianidad de nuestro quehacer, en la frontera, en nuestros espacios marítimos, defendiendo nuestra soberanía. Acabamos de terminar una operación aquí en el Estado Zulia, en el municipio Jesús María Semprún, una operación antinarcóticos, donde en conjunción con la superintendencia antidrogas, que acaba de ser activada por nuestro presidente, desbaratamos y desmantelamos más de 20 laboratorios, más de 20 laboratorios, ahí en la sierra, ahí en la sierra. y encautamos la cantidad de 5 toneladas, más de 5 toneladas de pasta de coca, de cocaína procesada y de precursores, precursores químicos. Todos, toda una logística de allá de Colombia, toda una logística. Nosotros debemos recordar que nosotros somos un territorio libre de cultivos ilícitos y debemos recordarle al mundo que Venezuela, por constitución, somos una zona de paz y estamos llamados, todo el pueblo de Venezuela, a unirse, todas las instituciones, a unirse como un solo ente, un solo cuerpo, para hacer respetar nuestra soberanía, en cualquier plano, en cualquier territorio y cuando sea necesario. Ahora, bueno, en este caso de Apure, en este caso de Apure, veníamos haciendo seguimiento, fíjense, ahí en la pantalla está como desde los primeros días, 21 de enero del 2021, comenzamos a ver un movimiento irregular de mayor concurrencia de lo normal, que recordar que la frontera con Colombia es altamente porosa, permeable, y una frontera viva, pues, una frontera viva. Y comenzamos a ver situaciones irregulares en nuestros organismos de inteligencia, la Dirección de Contrainteligencia Militar, se activó, como siempre está activada, más nuestro sistema de protección para la patria, el SP-3, se activó también y comenzaron a aparecer indicios, indicios, esos indicios, estas cuatro aeronaves desde el 21 de enero, estas cuatro aeronaves, en diferentes locaciones en el Estado Apure, y comenzamos a hacer y a preparar, por supuesto, una operación en el marco del escudo bolivariano que lleva el Comando Estratégico Operacional, una operación bien planificada y además bien ejecutada, excelentemente ejecutada por el Comando Estratégico Operacional. Así pues que a partir de allí, bueno, comenzó pues la guerra, la guerra de las redes, la guerra sistemática allí de imponer una verdad, de imponer falsedades, y hemos visto cómo cómo se han estos irregulares, estos grupos irregulares se han apoyado en la plataforma de WhatsApp para enviar mensajes de terror a la población y lo más triste de esto es que los medios de comunicación se pegan a lo que dice un terrorista de esto, lo que asevera por por la plataforma WhatsApp los mensajes de audio, lo más lamentable de todo esto es que se pegan y fíjense allí tienen en pantalla bueno, lo que lo que es realmente Colombia, lo que es Colombia y que nos quieren bueno, traspasar por su inectitud, por su incapacidad histórica, la oligarquía colombiana ha demostrado una inectitud y mejor dicho una connivencia con estos grupos estos grupos que viven del narcotráfico y para nadie es un secreto que el narcotráfico también es un lubricante de la economía colombiana porque permea sus autoridades locales, regionales del más alto nivel en Colombia el narcotráfico, el narcotráfico, narcotráfico así que bueno, si vemos los informes de los Estados Unidos entonces los narcotraficantes somos nosotros cuando el 70% de la superficie cultivable de coca en todo el mundo está en Colombia primer país productor de Colombia y que de esa producción total el 70% sale por el Pacífico y por el Caribe Occidental a nosotros tenemos que mantener como siempre hemos mantenido a raya a todos estos grupos narcotraficantes que pretenden venir a instalarse y servir esto como una plataforma para distribución también hacia otros destinos nosotros tenemos una política seria de Estado contra el narcotráfico visible 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 más de 230 aeronaves desde que se implementó la ley de control del espacio aéreo más de 230 aeronaves hasta la fecha han sido incautadas inutilizadas inmovilizadas y persuadidas y persuadidas incluyendo estas cuatro que hemos capturado en territorio del Estado Apure y que son las pistas y los indicios que nos llevaron a conducir esta operación del escudo bolivariano en el Estado Apure y vemos pues que el área de operaciones el área de operaciones que se ha tomado es precisamente el sur allá el sur de Apure en el municipio José Antonio Páez en la parroquia Rafael Urdaneta alrededor de una población llamada La Victoria ahí ribereña con el río Arauca colindante con Arauquita en territorio colombiano podemos ver allí en pantalla la ubicación geográfica donde se llevan las operaciones militares desde el pasado 20 de marzo de 2021 ahí está pues en ese triángulo el nula La Victoria y Guadualito que hacen aproximadamente un total de 10 mil kilómetros cuadrados aproximados se llevan las operaciones militares que hasta ahora bueno están dando los resultados que hemos comunicado y que bueno pretenden también sembrar y desconfianza y minar la imagen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ahí hemos visto ahí hemos visto cómo desde esa plataforma WhatsApp los subversivos los irregulares los terroristas estos han causado un psicoterror un psicoterror a la población yo quisiera mostrar al país por lo menos dos o tres mensajes de estos de estos audios que se han transmitido por la red WhatsApp y que bueno se explican por sí solo pues yo quisiera que el equipo mostrara al pueblo de Venezuela el primer mensaje el mensaje terrorista difundido en La Victoria Estado Apure por el grupo terrorista colombiano que agrede a Venezuela 42 segundos de duración adelante equipo se solicita que todos los ciudadanos que están ahí en La Victoria empiecen a sacar videos donde los ciudadanos manifiesten a viva voz de que solicitan la intervención oído la intervención no la visita la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja el CICR entonces necesitamos todos esos videos para hacérselos llegar ahí al máximo comisionado de la Cruz del Comité Internacional de la Cruz Roja es importante para que ya se acabe tanta tanta oído intervención fíjense por donde va todo esto es una estrategia es una estrategia del imperialismo norteamericano y su lacayo aquí en el continente Colombia su súbdito su esclavo su plebeyo que pretende quiere y desea gobernar ese país y lo hacen para enganchar a la gente para engancharlos en esos grupos los invitan a sumarse a grupos de WhatsApp y a través de esos grupos bueno transmitir cualquier cantidad de mentiras comenzaron diciendo querido almirante en jefe Remigio Ceballos que habíamos asesinado niños hasta niños que habíamos asesinado que habíamos quemado casas que nos habíamos metido en las casas asesinar a la gente atropellar a la gente ese no es el comportamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ese no es la conducta ética de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nosotros estamos llamados a expulsar a cualquier grupo de cualquier ideología de cualquier nacionalidad extranjera estamos obligados a expulsarlos llámense como se llamen lo hemos dicho infinidad de veces y esta campaña comenzó muy temprano en 1996 yo recuerdo cuando a nuestro comandante Chávez ya se le acusaba de haber perpetrado en conjunción con uno de estos grupos un ataque al puesto de Cararau lo recordamos perfectamente y ahí comenzó la campaña y de allí en adelante permanentemente y sistemáticamente a la revolución bolivariana se le ha acusado de ser protector y de acobijar a grupos irregulares en nuestro territorio falso falso a que los grupos van y vienen y nosotros enfrentamos eso ha sido durante años durante años en la cuarta república se establecieron teatros de operaciones en Guadualito en la fría pero nosotros hemos visto como ya en revolución la revolución bolivariana ha sido señalada sistemáticamente de proteger grupos armados en Venezuela y nosotros estamos claros desde el principio el comandante Hugo Chávez nuestro comandante eterno tenía una política clara aquí no puede haber ningún grupo armado que no sea la fuerza armada nacional bolivariana por constitución reiterativamente el presidente Nicolás Maduro ha dicho nos ha instruido al Estado Mayor Superior y a la fuerza armada a lo interno nos ha instruido muy precisamente sobre este tema ningún grupo armado puede estar haciendo vida en Venezuela estamos esperando todavía que Colombia nos mande las coordenadas no las mismas que anunció en la ONU Iván Duque siempre con sus mentiras y su manipulación quedaban por cierto en territorio colombiano risible pero siempre desde que la revolución llegó al poder político para hacer las transformaciones sociales políticas y refundar un Estado bueno se le ha acusado desde Colombia y desde el imperialismo como protectores de terrorismo y nosotros únicamente genuinamente noblemente lo que hemos aportado a la paz de ese país el presidente Hugo Chávez con su liderazgo continental ayudó a solicitud de ese gobierno del gobierno entonces para mediar por la paz que todos queremos una paz todos queremos la paz y que lamentablemente Colombia se convierte en clave de desestabilización en toda la región no solamente por la violencia sino también por el narcotráfico y también por los engendros que han parido esa clase de paramilitares que crearon el mismo Estado las autodefensas para protegerse es el paramilitarismo pues y una un Estado de violencia Colombia que bueno viene de 70 años ahora se pretende con mucha fuerza y sobre las estratagemas que usa el gobierno colombiano acusar bajo la figura de los falsos positivos a Venezuela hasta los máximos organismos internacionales de proteger a grupos armados no 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 y lo hemos dicho claramente reiteradamente aquí en estos espacios públicamente la posición de la revolución bolivariana del Estado venezolano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todas atenidas a la constitución de nuestra república todas entonces se ha pretendido pues con este asunto bueno cambiar la realidad cambiar la realidad a través de las redes sociales y lamentablemente repito como he dicho los medios de comunicación se han prestado para replicar lo que estos grupos dicen en esos grupos de whatsapp medios de comunicación y los las ONG también han hecho un papel allí que llama la atención las organizaciones no gubernamentales llama la atención del papel que están jugando las ONG en esta operación que sencillamente busca mantener a raya la violencia en Venezuela busca mantener a raya el narcotráfico proveniente de Colombia y busca sencillamente la paz y garantizar la soberanía de nuestra patria eso es lo que estamos haciendo en el Estado Apure ya le hemos dicho al pueblo de Venezuela que pedimos todo su apoyo para que nos acompañe nos acompañe en esta marcha épica por la paz por la soberanía sobre todo el pueblo de la frontera el pueblo de la frontera le hago un llamado a ese pueblo para que apoye nuestra nacionalidad nuestra soberanía y no se preste para caer en las redes del dinero fácil del narcotráfico de estos grupos que operan en Colombia queremos una frontera de paz una frontera de paz yo bueno estaban dos dos audios pendientes vamos a escucharlos también para que el pueblo entienda y conozca pues de cómo se maneja eso allá cómo se pretende manejar cómo se pretende sembrar una realidad que no lo es diciendo que estamos asesinando gente a niños y bueno toda una cantidad de barbaridades vamos a colocar por favor al equipo el segundo audio para que el pueblo lo escuche por favor tres hombres y una mujer en los que tienen allí retenidos y que los están uniformando porque los van a hacer pasar como como paramilitares ahora resulta que a sus camaradas los guerrilleros de la disidencia de la FARC los quieren hacer pasar como paramilitares y esos que ustedes tienen son tres humildes campesinos si van a mandar más gente pues aquí estamos dispuestos a dar la batalla hasta donde ya tengamos el último agote de sudor derramada ¿se entiende? que es mejor que se pongan a cuidar las bases porque sé que están dirigiendo las operaciones desde el teatro de Dodolito y si siguen chembeando les voy a meter les voy no les vamos a meter una bombardilla ese teatro para que sepa que es lo bueno también bueno aquí nos amenazan aquí nos amenazan nos amenazan y bueno yo creí que nosotros estamos de brazos cruzados y vamos a entregar esta a Venezuela nos vamos a entregar le vamos a entregar el territorio a ellos bueno igual les decimos desde aquí yo sé que esto es una patraña para sembrar psicoterror en la población pero les decimos desde aquí que bueno si ustedes quieren nosotros también nosotros también y estamos decididos a todo la patria para nosotros es todo es todo es todo y fíjense como hablan de falsos positivos ese es el lenguaje no es nuestro ese es el lenguaje de ellos de casas de pique de falsos positivos de parapolítica de narcoestado es un glosario de términos que usan los colombianos allá con su conflicto eso no es nuestro no es nuestro pero se pretende entonces sembrar psicoterror hacer matriz de opinión y deslegitimar pretender deslegitimar la actuación de la fuerza armada que está actuando heroicamente heroicamente nos asesinaron a dos oficiales y ya va más de una veintena de heridos heridos por armas de fuego por explosivos usada por estos grupos irregulares narcotraficantes y se tuvieron el el abuso el salvajismo acudieron a su más salvaje actuación al atacar y suspenderle el servicio eléctrico a la población de la victoria atacaron el CENIAT atacaron PDVSA le quitaron la luz al pueblo y hasta noche nos andaban hostigando hasta noche y fíjense las imágenes como los vehículos de civiles organizaciones civiles que van a prestarle un servicio al pueblo fíjense como quedaron las instalaciones del CENIAT son terroristas son terroristas y como los mueve el narcotráfico bueno un hecho económico ellos están pretenden pues quedarse aquí con su negocio no lo van a lograr no lo van a lograr yo voy a leer un comunicado oficial del ministerio del poder popular para la defensa para después atender si hay preguntas de los medios atender las preguntas que sean necesarias voy a proceder a leer este comunicado y dice tal como se ha venido informando desde el pasado domingo 21 de marzo de los corrientes en el marco de la operación escudo bolivariano 2021 el comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana está ejecutando acciones contra grupos irregulares armados colombianos en el estado apure en este sentido el balance general hasta el momento arroja seis terroristas neutralizados 27 sospechosos puestos a orden del tribunal militar 14 de control otros 12 detenidos el día de ayer y el decomiso de armamento granadas municiones explosivos prendas militares vehículos drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades resulta imperativo recordar a la comunidad internacional que los precitados grupos cuentan con el patrocinio del gobierno de Colombia y de la agencia central de inteligencia razón por la cual sus incursiones en el espacio geográfico venezolano deben considerarse como una agresión auspiciada por Iván Duque toda vez que éste les proporciona apoyo logístico financiero creando un corredor criminal en la frontera con el asesoramiento del comando sur de los Estados Unidos de Norteamérica en tanto no es casual que estos eventos coincidan con la reciente creación de una unidad élite de acciones especiales contando con el referido respaldo estas bandas fascinerosas se dedican al narcotráfico extorsión secuestro trata de personas explotación sexual de niñas y adolescentes contrabando y minería ilegal entre otros delitos aunado lo anterior perjudican a la población civil atacando instituciones públicas como Corpoelet CENIAT y PDVSA utilizando además los métodos extremistas de la instalación de minas antipersonales en las áreas que han intentado ocupar ilegalmente tan infames malhechores infunden psicoterror en los moradores empleando para ello la plataforma virtual de Whatsapp y otras redes sociales forzando de este modo movilizaciones de personas indefensas a las que cobardemente usan como escudo humano para huir hacia Colombia donde no son perseguidos esta situación de violencia que está afectando a nuestros estados limítrofes con la nación neogranadina es el resultado del total abandono de sus fronteras durante décadas por parte de las autoridades de ese país que padece un conflicto armado cuyo origen radica en la desigualdad social la injusticia y el ejercicio ciego del poder de una rancia oligarquía subordinada a los alineamientos imperiales dadas estas circunstancias según lo establecido en la carta manda y atendiendo órdenes precisas del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha conducido las actuaciones necesarias para erradicar las amenazas encarnadas por estas organizaciones delictivas que vulneran el bienestar y el buen vivir de los ciudadanos al respecto hemos procedido de manera quirúrgica con suma precisión destruyendo instalaciones temporales de los irregulares localizadas fuera de las zonas pobladas en consecuencia rechazamos categóricamente las manipulaciones mediáticas del gobierno colombiano que pretende trasladar a nosotros su manifiesta incapacidad para resolver sus propios problemas de igual manera repudiamos las informaciones tendenciosas de algunas organizaciones no gubernamentales así como la politización de tan infastos acontecimientos en los actuales momentos unidades militares con el apoyo de los organismos de seguridad del estado continúan desplegando labores de inteligencia escudriñamiento y persecución también se efectúa acompañamiento a diferentes entes del ejecutivo nacional y regional para asegurar la alimentación atención médica servicios básicos suministro de combustible y muy especialmente la tranquilidad de los pobladores cabe destacar que el ministerio público y la defensoría del pueblo se han incorporado integralmente a estas tareas a fin de garantizar la mayor transparencia y el absoluto respeto a los derechos humanos reiteramos la inquebrantable disposición de expulsar del territorio nacional a cualquier grupo al margen de la ley y expresamos solidaridad incondicional al pueblo venezolano con el irreductible compromiso de velar por su paz su libertad su soberanía e independencia Chávez vive la patria sigue leales siempre traidores nunca Caracas 27 de marzo 2021 muchas gracias si buenas tardes iniciamos la ronda de preguntas con Madeleine García de Telesur hola buenas tardes ministro como esta a que grupo se enfrentó la fuerza armada desde Colombia se habla de las disidencias de la Farc a que grupo nos enfrentamos nosotros bueno nos estamos enfrentando un grupo muy violento conectado con el narcotráfico vinculado con el narcotráfico que sigue una estrategia infiltrados por la misma dirección nacional de inteligencia colombiana es una estrategia como lo dije en el comunicado de bueno cubrir un corredor un corredor no solamente para el narcotráfico sino también para otros propósitos no es ninguna coincidencia el tema de la unidad élite esta que acaban de crear que acabo de mencionar en este comunicado también pero tú dices tú hablas de disidencias bueno eso es una categoría que le corresponde y la ha hecho Colombia ellos tienen entiendo pues ellos tienen grupos guerrilleros ellos tienen grupos estructurados de delincuencia organizada ellos tienen ellos tienen paramilitares ellos tienen disidentes ellos tienen residuales pero eso es un problema de ellos eso no es un no es mi problema mi problema nuestro problema nuestro problema es que es un grupo armado al margen de la ley ligado al narcotráfico y siguiendo una estrategia clara del imperialismo con el gobierno de Colombia para actuar contra Venezuela contra Venezuela para mí esto es una situación continuada una situación continuada de toda la agresión que viene desde Colombia no es mera casualidad no es mera casualidad así que es nuestra postura pues cualquier grupo sea su tendencia ideológica política su naturaleza u origen cualquier grupo repito vuelvo y digo insisto en esto cualquier grupo que venga a intentar posarse en este asuelo patrio recibirá recibirá la respuesta contundente de la fuerza armada nacional bolivariana llámese como se llame escúchese bien llámese como se llame llámese como lo llaman en Colombia es su problema es su guerra es su conflicto nosotros nos mantenemos al margen pero para acá no venga la segunda pregunta la realiza la colega María Jiménez de Venezolana de Televisión muy buenas tardes ministro el defensor del pueblo colombiano Carlos Camargo se ha pronunciado en este contexto sobre esta situación que se ha presentado en la región fronteriza y ha desempolvado el tema de la ayuda humanitaria desde la región Arauquita municipio colombiano ha destacado que están dispuestos a brindar ayuda humanitaria a Venezuela ¿qué opina? ¿cuál es su apreciación sobre esta posición del defensor del pueblo colombiano? bueno muy bien parece bien que la defensoría del pueblo se active en Colombia se active pero que se active no para montar un show mediático como el que se pretende montar en este momento con los movilizados por cierto ya están regresando ya tenemos imágenes que podemos mostrar más adelante ministro yo creo que la defensoría del pueblo de Colombia debería ocuparse más bien en vez de estar montando un show mediático que le abra las páginas a los periódicos internacionales y montar un show allí bueno atender la cantidad de masacres que hay en el Cauca en Nariño en el norte de Santander yo creo que yo creo que la defensoría del pueblo en Colombia tiene un papel fundamental que jugar un papel fundamental que jugar en un país tan violento tan lleno de violencia que cualquiera que que se lanza a la política bueno está bajo la mira de de los asesinos de los asesinos de la parapolítica entonces yo invito bueno invito a la a la defensoría del pueblo de Colombia de la República de Colombia a atender los graves problemas sociales empezando por el COVID empezando por el COVID veamos los registros que a diario nos enseña la comisión presidencial para la atención del COVID aquí en Venezuela veamos los registros de Colombia y con aquella aquel desparpajo aquel aquella manipulación perversa de Iván Duque bueno se atrevió a crear un mecanismo ahorita para atender a los venezolanos cuando no tiene para atender los propios entonces dejémonos de hipocresías dejémonos de ensayos de shows mediáticos ocúpense los pueblos los gobiernos ocúpense de los problemas de cada quien de cada país nosotros tenemos los nuestros y nos ocupamos yo invito a la defensoría del pueblo creo que es la la institución pues que acabas de nombrar y si vi una imagen de un señor ayer no sé si es el defensor titular o uno local vi señalando casualmente que y aseverando casualmente que la movilización la habían la habían ocasionado la habían motivado la habían forzado los grupos los grupos irregulares a través de qué del psicoterror de estos de estos mensajes de terror que hemos escuchado aquí en esta en esta sala entonces colombia ocúpese de sus y bríndele al mundo todos los titulares de prensa que quieran nosotros nos ocupamos aquí de nuestros problemas la siguiente pregunta la realiza el colega marco salgado de hispan tv buenas tardes ministro usted hacía referencia en el comunicado a este grupo de élite que el gobierno colombiano ha dicho que que creó hace más o menos un mes precisamente para combatir según dijeron al narcotráfico y a grupos irregulares porque usted decía que puede haber alguna vinculación entre la creación de este grupo y esta acción teniendo en cuenta que en definitiva la fuerza armada nacional bolivariana está enfrentando a los grupos que ellos dicen enfrentar han tenido algún tipo de contacto con la fuerza armada colombiana sobre este tema sobre ese episodio y después conocer si va a haber algún tipo de movilización especial de la fuerza armada nacional bolivariana a la zona teniendo en cuenta que Colombia dijo en las últimas horas que van a van a movilizar tropas o están movilizando tropas a la región a ese sector gracias bueno es una muestra es una muestra movilizar tropas es una muestra que tienen abandonada la frontera una muestra del la descorección que tiene el estado colombiano con la frontera con sus fronteras especialmente con Venezuela y cuando yo digo pues que esta unidad élite se creó con un propósito porque está manejada por elementos de las fuerzas especiales de los Estados Unidos vienen con un propósito yo decía en el comunicado anterior hace hace más o menos un mes y nos preguntaban bueno una unidad más una más cuántas son cuántas han creado cuántas han sido y dónde están los resultados dónde está la presencia de la fuerza pública en la frontera en el territorio colombiano nos preguntamos nos preguntamos y comunicación imposible yo tuve comunicación con el último ministro con Luis Carlos Villegas en el en el gobierno anterior pero con los otros ministros fue imposible y vaya que intentos he hecho para comunicarme con ellos he llegado muy cerca pues de sus ayudantes de sus asistentes para tratar asuntos por supuesto ahorita están rotas las relaciones pero no hay ningún tipo de comunicación porque ellos se plegaron a una estrategia de bueno de cambiar el régimen por la vía de la fuerza aquí en Venezuela de implantar un modelo de democracia neoliberal que es el que quiere imponer Estados Unidos a todo el mundo nosotros tenemos nuestro modelo democrático participativo protagónico hecho por nosotros mismos con una organización popular increíble extraordinaria cada día más perfecta que lucha por sus derechos que lucha por resolver sus problemas y ahorita en esta coyuntura que lucha contra el asedio contra el acoso y contra la agresión del imperio norteamericano así que comunicación imposible no ha sido posible no fue posible en su momento en estos momentos pareciera más difícil aún lamentablemente y bueno nosotros tenemos presencia en la frontera nosotros tenemos sí tenemos presencia en la frontera me gustaría que alguien se acercara al comando estratégico operacional y viera el despliegue eso lo podemos mostrar el despliegue de nuestras unidades en todo el límite fronterizo para que ustedes los periodistas sepan cómo hace presencia la fuerza armada nacional bolivariana y cómo podemos comparar la presencia de la fuerza pública en Colombia prácticamente nula le cedieron el territorio a las bandas criminales del narcotráfico y ahora quieren como se la disputan allá quieren venir a disputarse también un pedazo aquí eso no va a ocurrir eso no está permitido eso no va a pasar eso no va a pasar así que este esa fuerza élite vino a cumplir una misión y no es precisamente combatir el narcotráfico y los grupos irregulares vino a cumplir una misión no hay que ser mayor estratega para descifrar la intención del gobierno colombiano de la oligarquía colombiana contra Venezuela y nosotros lo que hicimos fue adelantarnos esta operación lo que hizo fue hacer un corte de lo que potencialmente podía ocurrir que lo venimos advirtiendo se lo dije a Iván Duque la vez pasada no se te ocurra no se te vuelen los tapones de pretender venir a incursionar en Venezuela con cualquier fuerza de cualquier naturaleza convencional no convencional o tercerizando a través de grupos mercenarios y narcotraficantes yo se lo dije le mandé su mensaje a Iván Duque que no se le ocurra nosotros nos adelantamos e hicimos un corte a la estrategia esta que tiene diseñada la oligarquía colombiana de agredir a Venezuela de señalarnos ellos están en un momento de desesperación de desesperación que presidente de la nueva administración de los Estados Unidos saben allí que no quieren a Iván Duque por su incapacidad y por su vinculación con Álvaro Uribe Vélez el narcotraficante mayor de Colombia ellos están desesperados por mostrarle al imperialismo algo algo en todas han fracasado son tan inectos que no pueden ni con ellos mismos y mucho menos con nosotros mucho menos con nosotros así pues que esa es mi opinión con relación a esa fuerza élite hay una estrategia montada nosotros seguiremos en escudo bolivariano protegiendo a la patria preservando la soberanía del país cuidando a los venezolanos a las venezolanas al pueblo y garantizando la independencia nacional querido amigo gracias la cuarta y última pregunta la realiza el colega Leonardo Gómez de Radio Nacional de Venezuela muy buenas tardes vicepresidente la asamblea nacional en días pasados ha anunciado que se abriera una investigación en torno a la relación que pudiera existir entre esta incursión de grupos irregulares en el estado pure y la operación GEDON ocurrida el año pasado quisiera saber si usted considera que pudiera entonces esta acción ser una operación orquestada entre el gobierno de Colombia y la oficina antidrogas de los Estados Unidos la DEA te contesto muy rápido evidentemente evidentemente a la vista está a la vista está a la vista es una seguidilla de acciones lo dije hace unos minutos atrás 2015 2018 2019 2020 2021 2021 2021 el alias Pico intervino en el magnicidio en el intento de magnicidio del presidente con el tema de los drones y después se conectó con GEDEON eso eso está allí eso no lo inventamos nosotros eso está registrado allí entonces son estos grupos esos grupitos de traidores a la patria que se fueron cruzaron la frontera y se plegaron se arrodillaron a la oligarquía colombiana y a cumplir misiones yo lo denuncié no hace mucho la cantidad de contactos que los órganos de inteligencia colombiano y su su círculo de protección la CIA la DEA etcétera bueno hacen con oficiales venezolanos para captar información de nuestro apresto operacional y más allá para inutilizar nuestros sistemas de armas cuando se nos hubiese ocurrido algo nosotros así contra Colombia cuando yo le digo a esa oligarquía de Colombia bueno no se equivoque con nosotros nosotros somos nobles pero sabemos luchar sabemos defender lo nuestro tenemos mucha sangre aquí de patriotas de libertadores y libertadoras y ahorita estamos en efervescencia en efervescencia estamos en este momento porque estamos celebrando los 200 años de Carabobo que le dio nacimiento político a Colombia la grande porque porque tuvimos un líder de quien nos sentimos orgullosos y por quien vemos y actuamos por nuestro padre Simón Bolívar un sentimiento que siempre estuvo aquí en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se fue desvaneciendo y tuvo que llegar mi comandante Hugo Chávez a reavivarlo a refundar una Fuerza Armada ¿para qué? para defender la independencia como la estamos defendiendo en este momento no nos vamos a rendir y vamos a seguir en nuestro propósito en nuestro propósito todo eso tiene vinculación todo eso tiene vinculación todo eso tiene una trama tiene una red el imperialismo norteamericano con sus órganos y su autonomía son muy autónomos esos órganos y la dirección de inteligencia colombiana bueno con toda la fuerza pública con una estrategia clara contra Venezuela repito nosotros lo que hicimos fue adelantarnos la visión del comando estratégico operacional con todo lo que llegaba las discusiones que tuvimos la decisión que tomamos solicitamos nuestro permiso a nuestro comandante en jefe condujimos la operación y hasta ahora bueno estamos liberando de terroristas de grupos irregulares colombianos allá al sur de Apure en el Alto Apure lo estamos liberando así que bueno no nos descuidemos nosotros estamos alertas permanecemos alertas alertas con el escudo bolivariano desplegados desplegados para seguir defendiendo nuestra patria como nos manda nuestra constitución como nos manda nuestro pueblo un mandato pues popular del pueblo y constitucional no sé si hay alguna otra pregunta Erika gracias ministro bueno hemos venido siguiendo la información usted acaba de presentar la imagen de alias Andrés Matías queríamos saber si es una de las personas que ha sido detenida sino si han tenido la oportunidad de entrevistar o de interrogar a estas personas que han sido detenidas que habrían arrojado esos interrogatorios por un lado por el otro hay una preocupación que se genera a través de las redes sociales precisamente por eso que usted decía que han sido utilizadas para difundir informaciones yo quería saber si usted como ministro de defensa tenía información sobre civiles fallecidos durante estas operaciones y que si eso es así como lo han venido diciendo algunos periodistas incluso colombianos haciéndose eco de estas desinformaciones ¿cuáles serían las causas de esos fallecimientos? gracias precisamente la matriz que se pretende sembrar y que está corriendo como tú dices bien claro en las redes sociales en los medios de comunicación decía yo al principio que desde el mero comienzo de la operación comenzaron a decir que estábamos asesinando niños que estábamos incendiando casas que nos metíamos a asesinar a familias enteras y pudimos escuchar allí los audios o sea los audios los audios generaron una matriz y repito los medios se plegaron a esa matriz lamentablemente es muy lamentable que un medio de comunicación serio se pegue a lo que un delincuente narcotraficante generador de violencia esté difundiendo por una por una red de whatsapp por un grupo de whatsapp y eso está ocurriendo todavía eso no no se cansarán no se cansarán bueno nosotros estamos persistiendo en esto por supuesto bueno he dicho también que todos los derechos humanos están garantizados y por eso hemos llamado al ministerio público a incorporarse a esto porque esto tiene que ser un abordaje de todos un abordaje de todos de todo el estado todas las instituciones allá está el gobernador el alcalde preparando una una acción cívica allí para de alimento para atender a la gente ya está ya se están devolviendo los los moradores de la victoria porque todo está asegurado todo está asegurado y por supuesto bueno las investigaciones saben que los interrogatorios son parte de las investigaciones el ministerio público la fiscalía militar que lleva el caso está conduciendo todas las investigaciones respectivas los interrogatorios asistido por los órganos auxiliares de investigación y por supuesto esos son temas que pronto saldrán a la vista en este momento están en pleno desarrollo están en pleno desarrollo y debemos cuidar toda la información todos los procedimientos para que las cosas vayan mejor y por supuesto que me alegra me alegra mucho que la defensoría del pueblo de Venezuela el ministerio público también ya ha designado dos fiscales dos fiscales para garantizar los derechos humanos y nació de nosotros mismos de nosotros mismos de la fuerza salvada para ser más transparente todo lo que estamos haciendo allá porque nosotros actuamos con la verdad con la verdad transmitimos la verdad y somos auténticos en lo que hacemos y en lo que decimos así que este bienvenida pues el ministerio público y si hubiese algún eh alguna actuación que no esté atenida a la constitución al respeto a los derechos humanos nosotros mismos seremos los primeros que vamos a salir en denuncia de ellos no hay solidaridades automáticas aquí eso bastante lo hemos hablado en la fuerza armada nacional bolivariana bastante el tema de los derechos humanos el respeto a los derechos humanos que es otra matriz por la cual nos atacan nos persiguen y nos señalan otra matriz otra estrategia de quinta generación así pues que si he respondido tus preguntas Erika bien de esta manera concluye la rueda de prensa agradecemos a todos por su amable atención bien un amplio balance el que ha realizado el general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz esto en representación a la fuerza armada nacional bolivariana y los recientes hechos que han se han suscitado en la región fronteriza con Colombia los efectivos del cuerpo castrense han neutralizado a grupos irregulares en esta región específicamente en el estado Apure el balance que ha dado el vicepresidente sectorial Vladimir Padrino López dan cuenta de más de 30 ciudadanos detenidos se han desmantelado más de 6 campamentos en esta zona la incautación de armas municiones pertrechos de guerra droga vehículos como parte de esta operación continuada que así ha calificado y la ha denominado con el apoyo del gobierno de Colombia la dirección de inteligencia justamente de la nación neogranadina la CIA y el comando sur ha rechazado las campañas de desprestigio y las falsas matrices de opinión que circulan a través de los medios de comunicación colombianos y que han sido replicados a través de las redes sociales justamente por estos grupos irregulares haciendo usos del whatsapp y otro tipo de plataformas digitales para generar terror en la población fronteriza ha destacado igualmente que estas actuaciones de la fuerza armada nacional bolivariana se realizan en cumplimiento a lo estipulado en la constitución de la república bolivariana de venezuela específicamente en los artículos 11 13 156 322 324 327 y 329 todos estos artículos dan cuenta de la defensa integral de la nación del respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial que es la base fundamental de la actuación del cuerpo castrense y ha destacado igualmente que pone a disposición de los organismos del estado venezolano en este caso el ministerio público ha designado a dos fiscales con competencia en materia de derechos humanos para realizar las investigaciones pertinentes sobre estos sucesos que se han generado en el estado apure justamente para garantizar la transparencia y avanzar en las investigaciones correspondientes vale destacar igualmente que ha destacado que la fuerza armada nacional bolivariana no reconoce ningún otro grupo armado en territorio de la república bolivariana de venezuela porque así lo estipula la carta magna solamente está garantizada la actuación de la fuerza armada nacional bolivariana con este resumen retornamos el contacto